Vamos ahora con otra información. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, reveló que con la reducción de la nómina, esa institución se ahorra más de 20 millones de pesos mensuales. Dijo que unos 1.200 personas ya están fuera de la lista de empleados de la nómina de la Cancillería. Navarro habló en el acto de puesta en funcionamiento de las normas básicas de control interno, cuyo objetivo es la aplicación de la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.